...para celebrar como se debe este día tan importante y mañana también cerramos. Seguiremos a su hijo y desde el ritmo de nuestro patrón, nuestro particular Monte de los Bresos, saldremos al encuentro de Cristo que vuelve hoy de metálico y por su propia voluntad se apresura hacia su venerable y dichosa pasión para llevar a mi vida el misterio de salvación de todo el pueblo y le acompañaremos eventualmente en su entrada a nuestra parrón imagen mañana del templo de Jerusalén. San Roque le está mirando, su calle viene bajando, ha entrado en las torres, el pueblo de los Bresos. Mirad, ya llega el Señor, Jesús, nuestro Mesías. El que va libremente hacia Jerusalén es el mismo que por nosotros los hombres bajó del cielo para levantar consigo los que yacíamos en lo más profundo y colocarnos, como dice la Escritura, por encima de todo principal, potestad, fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido, la ecuaregía con la que concluye la procesión presenta la otra cara de la celebración al tiempo que anuncia su mundo. Y de la alegría, el esplendor, el jorborio, la esperanza del domingo de amado, pasaremos algunos años. Al recogimiento, a la contemplación, la contemplación del dolor y del sufrimiento de un inocente a la injusticia. Y para apreciarlo, el silencio. Solo silencio. Silencio interior y silencio interior. El viaje de un fin nos adelanta lo que ha ocurrido ante nosotros. Así Jesús será ordenado a muerte aquí mismo, en este improvisado protón. Cargada con la cruz y la hermica del santo Cristo. Caerá por primera vez en la puerta del próximo. Va a encontrarse con su madre en las vías de la calle Carmona o en la calle Más. Y silencio. Silencio. Que su mirada se encuentra. Y esa mirada, ese instante, un segundo, un apelo, encierra todo el amor del mundo. El hijo que se entrega a la muerte para salvar al mundo. La madre que entrega a su hijo para que el mundo se salga. Y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor al contemplar el dolor del otro. Se cumple así la profecía de Simeón. Y a ti misma, una espada te atravesará la luz. A fin de que quede en el descubierto las intenciones de muchos corazones. María se convierte así en fiel cooperadora de su hijo para la salvación del genio humano. Y este a su vez, en el mayor misterio, que el hombre pueda contemplar la vida. El misterio de un hombre que pierde su vida para que la encuentre, para que el otro la encuentre. Y para que todos nosotros, juntamente con él, podamos vencer la muerte y experimentar la resurrección. Vivir en una recreación permanente, solo a expensas de que cada uno, tú, yo, queramos aceptar ese amor completamente gratuito, generoso, infinito, eterno. Y cuando lo llevábamos ya al calvario, después de soltar a barra abajo, echaron mano contra Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron con la mano en la plaza de Luis Díaz, para que la melodía pueda limpiar su nuestro en la calle Costanilla, en el cruce de este Gonzalo, San Roque y Pósito. Las piernas debilitadas le arrojarán al suelo de nuevo. Y por tercera vez, en el cruce de la calle Pósito y Pósito, aún en la abonía, encontrará fuerza para consolar a las mujeres que lo esperaban. Al principio de la calle Santa, hija de Jerusalén, les va a decir, no lloréis por ti, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Que si esto hacen con el leño verde, con el ciego que no oráis. En la puerta de la iglesia de la Magdalena, adecinándose el fin, se hará despojar de sus vestíbulos para clavar el largo en la antigua calle de Torrefranco, en la calle San Roque de Torrefranco. Y va a morir como el último, en Tatiabólico Marquillo, al final de aquella avenida de Torrefranco. le bajan de la cruz en la puerta de la parroquia para ponernos a los brazos de su hermano. ¡Oh, Virgen de los cenólogos! ¡Silencio! Ya está aquí el martesano. Nuestra más antiguo cofradía se fundó en el 700 para dar un día en el tiempo a Jesús y a Nazaret. Miradlo con donde viene el mejor de los nacidos, descalzo con la crua huerta y el rostro despelorido. Que el nazareno nunca se va, no se va, siempre se queda. Y hay en su ojo dulzura, y hay en su rostro pureza, y hay un amor infinito de los pies a la cabeza. Y hay una expresión divina que borra el mal y lo aleja. Todo se vale a ver que la noche se detenga y rezándole al viejo la carga de su madera. Venid conmigo, venid, que su zancada nos lleva a un paraíso y un reino donde no existen fronteras. Que el nazareno nunca se va, no se va, siempre se queda. Espera tu confesión para darte su bendición. Así llegamos a miércoles santo, el día en que se recuerda el momento en que Judá acuerda con los enemigos del sur y se ofrece a entregarlo. Con un beso comenzó la voluntad con un fabuloso. Y en este día intermedio procesiona entre nosotros nuestro padre Jesús de la caridad, a cuya fundación contribuyó mi casa a comienzos del año 50 y de nuevo la compañía nuestro señor de la Zanora. y adelantándose mucho al tiempo, sin distinción alguna, hermanos y hermanas, unos y otros, vecinos y vecinas, le siguen y se rinden ante sus caritas. que caridad viene de caridad y caridad y caridad de amor. Y la caridad es paciente y bondadosa, la caridad no es envidiosa, no se japa, no es orgullosa, no se irrite, no busca lo suyo, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra de la desgada. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, soporta todo. Y en el Cristo de la caridad encontramos el amor del Padre, que se expresa entonces en una forma insuperable. Se realiza la nueva alianza y se concluyen las nociades eternas del esposo con la humanidad. La gratuidad de vida es sin tiempo y de siempre. Llega a su cuerpo en un don sin medida, común con el valor del hombre. Este es donde es llevado a la mujer. Si Dios va a montar todo el mundo que le dio a su hijo, es para que los hombres tengan la vida en vida. Y así va caminando, que a cada paso que da, el amor va a debuchando. La Virgen le está mirando y ve en su corazón que sin fuerza se está quedando. silencio. El jueves santo celebra la iglesia un fin de lintero. La institución de la Epa es día, la institución de Santa Redolución y el día del amor fraterno. Este último extremo me tendrá un gratísimo detalle. Mi hermano Antonio, hasta el mundo recordaré, se ocupaba este día de invitar a comer a los pobres que encontraban la iglesia. Y los presentaba en la mesa como uno más de la expresión. Ya habíamos celebrado la Semana Santa al completo. El lavatorio de los pies, la ecuadictía, el amor fraterno, todo resumidamente hecho, tan simple, tan cercano, tan real, auténtico, verdadero. ¡Gracias!